No, hazle bien, sonríe, claro, como pro, pro player, güey. Left, left, derecha, ¿qué te dice de la mano? Otro, derecha, ¿qué te dice de la mano? Down, set, pull. Pull, pull, pull. Perro, perro, perro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Down, set, pull. Círculo, círculo, círculo. Círculo, círculo. Blanco, blanco. Perro, perro. ¿Vení? Down, set, pull. Antes de la maja de la maja, se acuerda a la maja, se acerda, ¿qué has de servir? Dios si muesta en la maja, se acerda, se acerda, no perdón. Na 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 maja, ó. Otra vez Chiqui Cowboys, México contra Tecos, Guadalajara Este es un partido de semifinal A punto de iniciar este encuentro Partido de semifinal Categoría infantil, triple A ¡Vamos! 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 ¡A punto de iniciar este encuentro! El equipo de Cowboys Pateando el Ovoide Iniciando con la defensa Pateando el número 24 ¡Vamos! ¡Vamos! Entra la ofensiva de Tecos Para la primera jugada de este encuentro La jugada es una carrera pero De inmediato Entra el defensivo para evitar Que avanzara Yardas Gran jugada de ese defensivo número 74 Gran jugada defensiva Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad 11 yardas por avanzar 11 yardas por avanzar Salen la jugada del centro Queda largo Y la recupera Cowboys El defensivo número 17 Luego de un mal centro Vendrá la ofensiva de Cowboys De lo más verdes Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Sale la jugada Es una carrera Con el número 21 Tiene aún así Un tacleo un poco fuerte Ha presionado unas dos yardas Vendrá segunda oportunidad Sale la jugada Es una carrera por el centro Tiene un avance De un par de yardas Vendrá tercera oportunidad Tercero y cinco yardas por avanzar Sacan la jugada Es una carrera Tiene el hueco Y es Touchdown The Cowboys Gran jugada de la línea ofensiva Touchdown The Cowboys Primera oportunidad Es el punto extra La vuelve en conversión Sale la carrera Pero parece que En esta ocasión La conversión Es fallida Vendrá La patada de Iquikoff Sumando los primeros Seis puntos De este partido Cowboys Lomas Verde Lomas Verde Cero puntos Tecos Cowboys dirigido por El coach Prado El coach Roger El coach Alex El coach Alexis Y el coach Ian Ya han llevado Ya han llevado este equipo Hasta el momento A la semifinal Salirá patada Con el número 24 Vendrá la ofensiva Vendrá la ofensiva De Tecos Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Movimiento del número 5 Se la gana al receptor Que sale la carrera Pero parece que No logra tener Mucho avance Vendrá la segunda oportunidad Segunda oportunidad Las mismas 10 yardas Por avanzar Sale la jugada Ahora va a ser un pase Lanza Tenía el hombre Solo Pero el pase salió Muy arriba No alcanza a completar La jugada Vendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad Las mismas 10 yardas Por avanzar Tiene receptores Por el lado derecho Sacan la jugada El pase es interceptado Se quita un tacleo Y llega por la yarda 40 Grandes jugadas defensivas Hemos visto hoy Intercepción Del número 19 De Cowboys Entrará la ofensiva Para intentar Llegar a la zona prometida Nueva oportunidad 10 yardas Por avanzar Lanza el pase El pase es completo Con el número 18 Parece que se lastimó el jugador Después de la taclada Esperemos que se encuentre bien Y pueda regresar al campo Sale del campo El jugador número 18 Después del castigo Es primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Parece que había movimiento De la defensiva Pero Parece que no marcaron nada Se la dan a su corredor Número 24 Que alcanza a obtener Un par de yardas Vendrá Segunda oportunidad Segunda y 8 yardas Por avanzar Tres receptores La parte de atrás Lanzan pase Pase sin completo Vendrá tercera oportunidad Cowboys México Que logró Llegar a esta semifinal Con 5 partidos ganados Un partido empatado Me parece que ningún Partido Perdido Por su parte Tecos Entró a la semifinal Con 2 partidos Ganados Y 4 perdidos Es tercera oportunidad 8 yardas Por avanzar Se ajusta A la ofensiva Sale la jugada Es una jugada Personal Descansa a hacer Algunos movimientos Y avanza Un par de yardas Vendrá Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Dos yardas Por avanzar El coreback Ajustando La ofensiva Sale la jugada Vuelve a hacer Una jugada Personal Hace un corte Y parece que Tiene el primer gol Pero parece que De último momento Perdió el balón Alcanza a recuperar Su compañero Me parece Primero y gol Para Cowboys Primero y gol Y solo Me parece que Son 3 yardas Aproximadamente Se la da la número 24 Llega a la zona De anotación Tenía el hueco La ofensiva La línea ofensiva Hice un muy buen trabajo Touchdown Para Cowboys Viene la patada De punto extra En esta ocasión Es Buena Viene la patada De kick off El pateador Número 24 Mismo jugador Que La Jugada pasada Vio la anotación Marcador Marcador actual 13 puntos Cowboys 0 puntos Pecos Marcador Play Pro Sale la jugada Es una carrera Por el centro Logra avanzar Un par de yardas En la segunda oportunidad Cuarta oportunidad Y 6 yardas Por avanzar Movimiento del número 13 Sale la jugada Se la da al corredor Pero se cierra La defensiva Parece que no permite Ningún avance Pero hay un pañuelo En el terreno de juego Vamos a ver Que indican los oficiales En esta ocasión Es agarrando Máscara Me parece En contra del Cowboys Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Sale la jugada Por el centro Van a tener Un avance De unas 3 Parece que son Dos yardas La segunda oportunidad Segunda oportunidad 8 yardas Por avanzar Sacan la jugada Es una carrera Con el número 5 Otra vez Por el centro Se la vuelven a dar Vuelve a tener Un avance En esta ocasión Es de una yarda Vendrá Tercer oportunidad Tercer oportunidad Saca la jugada Es un pase Tiene al hombre Y es completo Hace algunos movimientos No logra Avanzar después De la recepción Pero aún así Gran jugada De Tecos Vuelve Vuelve la primera Oportunidad Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Para Tecos Tecos De Guadalajara Movimiento De Número 5 Sacan la jugada No logran Conquertar La recepción Y hay un castigo En el terreno De juego Pañuelo Y es en contra De Tecos Se repite Primera oportunidad Es primera Y 15 yardas Por avanzar Sacan la jugada Es un pase Y es completo Es touchdown De Tecos Gran recepción Del número 5 Tecos No se deja atrás Y le suma puntos Al marcador Viene el intento De punto extra Este punto extra Es bueno Vendrá la patada De Kickoff Viene la patada De Kickoff El marcador Actual 13 puntos Cowboys 7 puntos Tecos De Guadalajara Y hay un pañuelo En el terreno De juego Dos pañuelos Me parece Y es en contra De Tecos Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Para Cowboys Se acomoda La ofensiva Sale la jugada Es una carrera Cerrada Parece que Hay un jugador Que se lastimó Entran enseguida Los El equipo De El equipo médico Con esta jugada Damos inicio Al segundo cuarto Segunda oportunidad 7 yardas Por avanzar Sale la jugada Se la dan A su jugador Número 24 Que recibe Un buen golpe Pero aún así Sigue moviendo Las piernas Y logra Logra mantener El balón En el mismo lugar Vendrá Tercera oportunidad Hay un castigo Y es en contra De Tecos Segunda oportunidad Después del castigo Solo dos yardas Por avanzar Se ajusta A la ofensiva Se la vuelven a dar A su corredor Número 24 Se quita Algunos tacleos Mueve las piernas Y me parece que En esta ocasión Tuvo un avance Lateral En el tacleo Retrocillo Yardas Vendrá Tercer oportunidad Tercer oportunidad Solo tres yardas Por avanzar Sale la jugada Es un pase Es un pase Es completo Con el número 21 Hace un buen corte Y tiene el primero Y diez Mueven las cadenas Número oportunidad Diez yardas Por avanzar Dos corredores En la parte de atrás En la parte de atrás Sale la jugada Sale afuera del campo El pase Vendrá Segunda oportunidad Segunda y diez Yardas Por avanzar Sacan la jugada Es una carrera Con el número 21 Mueve las piernas Tiene el hueco Vuelve a tener El primero y diez Mueven las cadenas Esta ofensiva Viene con hambre De volver a anotar Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Pero hay un tiempo Fuera Pedido Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Movimiento del número 21 Parece que hubo Un movimiento defensivo Sacan la jugada Pero parece que la defensiva Se cerró Y no No permitió Mucho avance Vendrá Segunda oportunidad Sacan la jugada Es pase El pase es completo Así logra Tener un muy buen avance Vendrá Tercer oportunidad Tercer oportunidad Y solo tres yardas Y solo tres yardas Por avanzar Sale la jugada Con el pase es completo Con el número 21 Y si queda cerca De tener el primero Y diez Vendrá Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Menos de una yarda Por avanzar La hace personal El coreback Se encuentra con los defensivos Y tiene el primero y gol Primera oportunidad Es primer y gol Sacan la jugada Es una carrera Que Se abre perfectamente El hueco La línea ofensiva Logra abrir Muy bien el hueco Y el corredor Logra llegar Logra hacer llegar El balón A la zona prometida Es touchdown De Cowboys Viene el intento De punto extra En esta ocasión es Bueno Sumándole siete puntos Al marcador Cowboys Sale la patada De kickoff Es una patada corta Y la recupera Cowboys Marcador actual Veinte puntos Cowboys Siete puntos tecos Marcador Play Pro Sale la jugada Es un pase Pase completo Gran recepción Del número diecisiete Gran ejecución Del coreback Mueven las caderas Primero y diez Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Tiempo fuera Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar La jugada es una carrera Con el número veinticuatro Que sigue moviendo las piernas Y tiene el primero y diez Mueven las cadenas Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Saca la jugada El número veinticuatro Pero En esta ocasión Se cierra la defensiva Y no deja avanzar Más que un Que una yarda Parece que hay un Lastimado De tecos Esperemos que se encuentre bien Ya entró el equipo médico Sale del campo El jugador número setenta y siete De tecos Esperemos Que se encuentre bien Segunda oportunidad Y nueve yardas Por avanzar Saca la jugada Con su Corredor Tercer oportunidad Las minas nueve yardas Por avanzar Esa es la jugada Lanza el pase El pase es completo Con el número diecisiete Y es touchdown De Cowboys De Lomas Verdes Gran ejecución De la ofensiva Es el intento De punto extra Es bueno Sumando el otro Siete puntos A su equipo Marcador actual Veintisiete puntos Cowboys Siete puntos Tecos El oficial indica Que le resta dos minutos Para llegar al medio tiempo Primera oportunidad Tres yardas Tres yardas Por avanzar Para tecos Sacan la jugada Con su corredor Número cinco Que avanza una yarda Porque la defensiva Llegó Justo al momento Para saquear Vendrá segundo Porque no Segunda y ocho Segunda y nueve yardas Por avanzar Para tecos Sale la jugada Lanza el pase El pase es interceptado Por el jugador Número Veintitrés De Cowboys Número ochenta y tres Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Dieron un tiempo fuera Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Saca la jugada Tiene el hueco Tiene el primero Y diez Y mucho más Aunque hay un pañuelo En el terreno del juego Es en contra El Cowboys Se repite la primera oportunidad Ahora es primera y quince Me parece Segunda oportunidad Sale la jugada Es una carrera Tiene el hueco El número veinticuatro Tiene el primero Y diez Y mucho más Mueven las cadenas Pero con esta jugada Nos vamos al medio tiempo Continuamos con el partido Es el tercer cuarto Marcador Marcador veintisiete puntos Cowboys De lo más verdes Siete puntos Tecos Primera oportunidad Primera oportunidad Tiene la jugada Sacan la jugada Es un pase Tiene presión Y recuperan el hueco Y el número ochenta De Tecos Le roba el balón Al coreback Primera oportunidad Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Salen la jugada Se la dan a su corredor Un avance De unas tres yardas Vende la segunda oportunidad Segunda y siete yardas Por avanzar Sale la jugada Es una jugada De pase Pases completo Tiene el primero y diez Tecos Mueven las cadenas Muy buena recepción Que logró Llegar a Obtener el primero y diez Tecos Ajustando su ofensiva Sacan la jugada Es una jugada Por el centro Logran tener Un muy buen avance Vendrá la segunda oportunidad Segunda y cuatro yardas Por avanzar La vuelven a hacer Personal Me parece Y tienen el primero y gol El segundo y gol Solo un receptor En el lado derecho Sale la jugada Es una carrera Llega la defensiva A taclear al momento Y solo tiene Una yarda Vendrá a tercero Con su libera Tercero y gol Sale la jugada Lanza el pase Tiene al hombre Se le va de las manos También hizo un gran trabajo El defensivo Que parece que logró desviar El Ovoide Vendrá la cuarta oportunidad Cuarta oportunidad El equipo de Tecos Parece que Quiere sumarle puntos El marcador Lanza el pase Es completo Se le va de las manos Un buen pase Lamentablemente Lamentablemente no se logra Completar la jugada Y entrará la ofensiva De Cowboys Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Para Cowboys Se la dan A su corredor Segunda y nueve yardas Por avanzar Touchback Para Tecos Parece que fue un mal centro Marcador actual 27 puntos Cowboys Lomas Verdes 9 puntos Tecos Primera oportunidad Y diez yardas Por avanzar Sale la jugada Lanza el pase 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 completo Tenía presión El coreback Siendo el número 60 Vendrá la segunda oportunidad Segunda oportunidad Las mismas diez yardas Por avanzar Sale la jugada Pase lateral Logra necesitarse Algunos tacleos Pero Avanza lateralmente Y termina siendo Tacleado Atrás de la línea De golpeo Vendrá la tercera oportunidad Tercer y doce yardas Por avanzar Cuatro receptores De al lado izquierdo Tiene presión El coreback Y es tacleado Vuelan los pañuelos Y es tacleado Que bailen los pañuelos Comisivos Que bailen las tribunas Que bailen las tribunas Que bailen las tribunas Cuarta oportunidad y largo por avanzar Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Sale la jugada, es una carrera por el centro Logra tener un avance de unas 4 yardas Vende la segunda oportunidad Segunda oportunidad, 6 yardas por avanzar Sale la jugada, es una carrera que tiene buen avance Ya tiene el primero y 10, hace algunos cortes Sigue moviendo las piernas Hay un pañuelo en el terreno de juego Mueve las piernas y está creado Es en la yarda 22 Pero ahí hay algunos pañuelos que quedaron atrás Es en contra de Cowboys Sale la jugada, es un pase Y es completo Tiene el primero y 10 Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Sale la jugada, es una carrera Hay muchos pañuelos en el terreno de juego Son las manos un árbitro Vamos a ver qué indica Touchdown The Cowboys Se va a hacer el intento de conversión Lanza el pase Y es interceptado Y es interceptado Ya jugada defensiva de Tecos Aún así Cowboys logra sumarle más puntos al marcador Viene la patada de Gikov El marcador actual 33 puntos Para Cowboys 9 puntos Para Tecos Con esta jugada damos inicio Entre la ofensiva de Tecos Vamos a dar inicio Al cuarto cuarto Al último cuarto Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Segunda Y 7 yardas por avanzar Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar Sale la jugada Se le dan a su corredor Que alcanza a recuperar algunas yardas Viene la tercera oportunidad Tercera y 6 yardas por avanzar Saca la jugada Es un pase Tiene presión el coreback Y es interceptado Con el número 8 de Cowboys Número 6 de Cowboys Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Se la dan a su corredor Tiene Le abrieron el hueco Tiene un muy buen avance En la primera jugada Vendrá a segunda oportunidad Segunda oportunidad 4 yardas por avanzar Se la vuelve la dan a su corredor Número 21 En esta ocasión Se cierra la defensiva Y taclean atrás de la línea de golpeo Vendrá a tercera oportunidad Tercer y 5 yardas por avanzar Sacan la jugada Y el pase es incompleto Con el número 20 Y 5 Vendrá a cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Muchos pañuelos en estas jugadas En esta jugada Esperemos a ver Que indican los oficiales Los oficiales indican Que se va a repetir La patada Ahora será Cuarta y 6 Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Sale la jugada Gran jugada defensiva Que llega al momento A taclear No permite ningún avance Y taclean atrás De la línea de golpeo Vendrá a segunda oportunidad Segunda oportunidad Y 12 yardas por avanzar Salta y 13 Salta y 13 Queremos esa bola Bola, bola, bola Queremos esa bola Tercer y 13 Por avanzar Y se va a repetir Y se va a repetir Tercer oportunidad Ahora es tercer y largo Aproximadamente 20 yardas por avanzar Aproximadamente 20 yardas por avanzar Sale la jugada Es un pase El pase es completo Con el número 21 Vendrá cuarta oportunidad Cuarta y 3 yardas por avanzar Sale la jugada Va a ser pase Tiene presión El coreback Y es capturado Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Lance el pase Y es completo Touchdown de Cowboys Touchdown con el número 17 Gran ejecución ofensiva Viene el intento de punto extra Pase es interceptado Segunda patada de kickoff El marcador actual 39 puntos Cowboys de Lomas Verdes 9 puntos Tecos Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para tecos Lance el pase Por poco es pase interceptado Con esto damos fin Al encuentro Damos fin a este encuentro Este partido de semifinal Con marcador de 39 puntos Cowboys de Lomas Verdes 9 puntos Tecos Salta, 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 salta ¡Cielo, cielo, estrella! ¡Cielo, estrella! ¡Cielo, estrella! ¡Cielo, estrella! ¡Vamos!